Los nominados a la mejor película documental son... Con la pata quebrada, de El Deseo y Enrique Cerezo PC. Guadalquivir, de Beatty's y WandaVision. Las Maestras de la República, de Transit Producciones Audiovisuales. Montpetit, Mundo Pequeño, de Umbilical Productions, Corte y Confección de Películas, TVC y RTVE. Y el Goya, el mejor documental es para las Maestras de la República. Esta película nace de unas jornadas sobre maestras republicanas que tuvieron lugar en la Biblioteca Nacional y a las que asistió su directora. En este documental se narran textos extraídos del libro Historia de una Maestra, de Josefina Aldecoa. Nos cuenta historias de mujeres que lucharon por los valores igualitarios. Muchísimas gracias a la Academia por este premio al documental de las Maestras de la República. Pero, sobre todo, muchísimas gracias por hacer este homenaje a estas mujeres valientes y luchadoras que defendieron la igualdad a través de la educación. Muchísimas gracias por este homenaje a ellas y a sus familias porque, sin duda, se lo merecen. Gracias. Tengo que compartir este premio con muchísima gente que ha participado. En primer lugar, con el equipo de FETE, que lo estarán viendo y estarán contentísimos porque ellos impulsaron el proyecto desde el principio con Luz Martínez Tén, con Carlos López y con todo el equipo que, por todas las comunidades autónomas, han ido llevando este documental con muchísimo cariño a lugares donde, de otra manera, jamás se hubiera visto un documental. Así es que, muchas gracias. Luego, también lo quiero compartir con las historiadoras, porque ellas son el alma de este documental. Con Carmen Agulló, Sara Ramos, Mar del Pozo. También con los familiares, sobre todo con Hilda, porque Hilda ha emocionado a este país con sus lágrimas. Hilda, esto también es tuyo. Y quiero compartirlo también con mi equipo, un equipo muy profesional que ha estado siempre conmigo, con Andreán Sola, con Purificación García, Isabel Ruiz, Laura de Pedro, con, no quiero dejarme ninguno, con Carlos Salas, Oscar Maceda, Marta Barriuso, María Maganto, Laura de Pedro, todos muchísimas gracias por vuestra profesionalidad, porque sois estupendos. Y, por fin, quiero agradecerlo también a mi familia, especialmente a mis padres que me han apoyado siempre y siempre han estado conmigo, a mi marido que me acompaña, gracias por estar de mi lado, y, sobre todo, a mi hijo Daniel que me estará viendo y estará feliz. Daniel, esto también es tuyo, gracias por apoyarme siempre. Y una última cosa que quería pedirles, por favor, apoyen el documental. El documental también está pasando por momentos muy difíciles. Con este proyecto hemos llenado las salas y la gente, el público, quiere ver documental. Y nosotras tenemos muchísimas cosas por contar. Así es que muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.